Todas las semanas el Ministro de Economía va presentando nuevas medidas para el bolsillo de los trabajadores. Una de ellas, bueno, esta propuesta de eliminar... La cartera de la dama. Y la cartera de la dama. Y también esta propuesta de poder eliminar el impuesto a las ganancias en los trabajadores, especialmente para hablar de esto que ya está conectado con nosotros, Walter Correa, el exministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, a quien ya podés saludar, Leo. Sí, un gusto saludarlo a Walter. Walter, ¿qué tal, Leo? ¿Qué os presta el saludo de la mañana rebelde? Buen día. ¿Qué tal, Leo? Buenos días. Bueno, un saludo ahí al equipo y a toda la audiencia. Sí. Acá estamos con Elizabeth Machado, Felipe Fijina y Francisco Arrubello. Bueno, uno te sigue, sigue tus discursos cuando eras diputado, siempre interesantes, y poniendo al laburante por arriba de todo, como centro y eje de tu pensamiento. ¿Cómo ves estas medidas y qué, supongo yo que bien, pero qué es lo que te hace consolidar esa idea? No, a ver, si me permiten arrancar desde el principio y destacar que este fue el tema de las ganancias, es algo que instaló Juan Domingo Perón allá por el 73, y creo que se votó el 29 de diciembre del 73, pero, a ver, el objetivo de Juan Domingo Perón era que los asalariados que simulaban serlos, como ser los hijos de Pérez Compán, tributen al Estado, ¿no? El ejemplo que tomaba era de la empresa Pérez Compán, que sus dos hijos cobraban más de sueldo que de ganancias de la compañía. Entonces, esto era el sustento ideológico de Juan Domingo Perón de la cuarta categoría. Y después, bueno, se fue divirtuando con Martínez Dios, con la palita de Machinea, pero no es algo que los trabajadores tuvimos en agenda en los 80, en los 90, y después empezamos a pagar ganancias, esta es la realidad, cuando Néstor reinstala el sistema paritario después de casi 30 años. Y es una asignatura pendiente que la democracia tiene para con los trabajadores y las trabajadoras. Y te puedo contar que el día sábado hubo un plenario de la rama sindical del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, hubo 200 delegados y delegadas, y uno de los puntos a debatir, a discutir, fue el tema de ganancias, no solo ratificando que en un gobierno peronista tengamos la posibilidad de que esto se discute, se debata, tengamos la posibilidad de llevarlo mañana al Parlamento, sino también accionar, digamos, colectivamente para fortalecer la movilización de mañana para que los diputados y las diputadas, esto que prometió en el 2015 Mauricio Macri, cuando lo asociaba con los globos de colores, que los laburantes no iban a pagar más ganancias, bueno, poder concretarlo, la verdad que es un hecho sumamente importante para la clase trabajadora, y pone también a nuestro gobierno en agenda cuestiones muy fuertes, muy vinculadas a lo que significan los derechos de los trabajadores y las trabajadoras cuando vos te encontrás en un marco de, en el marco de la oposición, cuando la derecha y la extrema derecha compiten entre sí a ver quiénes sacan más derecho a los trabajadores, así que la verdad que el ánimo que hay es positivo, y es como que se pone, se centraliza en una agenda peronista, ¿no?, para sintetizar. Sí, y además, según lo explicó el propio Massa, no es que el Estado deja de recaudar dinero, sino que hay impuestos que se van a cobrar, lo explicaba Massa, que más o menos casi el 5% del PBI son exenciones impositivas a grandes empresas. Sí, sí, totalmente. Así que, por eso yo creo que están las condiciones para que nosotros como oficialismo lo traccionemos y la oposición, bueno, que cumplan con sus promesas históricas, ¿no? Sí, uno viendo el presupuesto, por ejemplo, en las partidas asignadas, ve, por ejemplo, que si a los jueces le cobran el impuesto a las ganancias que no pagan, sería el equivalente a duplicar lo que se gasta en planes sociales, el 16%. Es mucho dinero, 0,16%. La verdad que es una situación totalmente atípica, que ya nos tiene acostumbrada la derecha y la extrema derecha, ¿no? Porque para sacarle impuestos a los sectores patronales, obviamente que tiene un discurso amplio y generoso, demasiado generoso. Pero cuando se trata de hacer una medida justa, de un reclamo justo, histórico, de la clase trabajadora, dicen que no van a asistir al Congreso, ¿no? La verdad que es lamentable que, bueno, es la realidad. Pero todavía la excusa de Burrich, Walter, la excusa de Burrich era que ella prefería que se sacara el IVA, dijo, apenas se anunció esta medida. Y al día siguiente más se anunció la quita del IVA, que es otra medida por la cual te quería preguntar, ¿qué te parece? Mirá, lo del IVA, a ver, lo charlamos en el plenario el día sábado, donde hubo compañeras y compañeras de todo el territorio de la provincia de Buenos Aires. Y la verdad que las conclusiones, más que nada las compañeras, ¿no? Porque decían, que son las que conducen sus hogares en términos administrativos, financieros y económicos. Bueno, fue una medida muy bien recibida, ¿no? A ver, todo lo que significa en este contexto de inflación a consecuencia de la bomba de tiempo que le instaleó Macri, que es el Fondo Monetario Internacional, es sumamente positivo. Sí, compañeros. Sí, sí, no, esto que decía sobre el 21%, ¿no? Que después la devolución del 21% al IVA... Hoy arranca el programa. Hoy arranca, claro. ¿Cuánto? Y muchos habrán hecho como yo, que estaban esperando el lunes o martes para hacer las copias. El fin de semana habrán estado vacíos los supermercados, supongo. No, pero sí, es una medida, la verdad, que muy atinada y que incluye a todos, ¿no? Sí, más de 21 millones de personas, ¿no? Walter, creo que serían los aspectos por la devolución del IVA, que además va a ser algo directo. No hay intermediarios en este sentido y creo que es una de las medidas... Claro. Claro, claro, nada de eso. Es un reclamo también, un reclamo de un abanico muy grande de sectores y la verdad que es hacer medidas muy contundentes, muy sólidas, cuando sabemos muy bien que estamos en un proceso inflacionario, que estamos tratando de hacer todo lo posible para revertirlo y que el salario del trabajador, de la trabajadora, del pueblo trabajador, no llega a fin de mes, ¿no? Una cuestión de disputa, que es esto que en un momento lo tuvimos con Néstor y Cristina, ¿no? Esta concepción que era unista del 50-50, que hoy es el 60-40. Bueno, por eso es necesario que Maza sea nuestro presidente, que Axel quisiera nuestro gobernador, para empezar a revertir esto que los poderes concentrados, la ayuda del Fondo Monetario, desvirtuaron en nuestra república, ¿no? Ese es el verdadero poder, no la locura de la motosierra, ¿no? Sí, no, además, Walter, el tema de cómo... Ahí, se te escucha. ¿Se me escucha? Sí, sí, no lo que me creo. Sí, escucho. De cómo la derecha está en contra de los sindicatos, de los intereses del pueblo, de los servicios públicos y estatales. Mirá, yo lo digo con mucha humildad, como peronista siempre he manifestado que los sindicatos son las iglesias del peronismo, ¿no? Y hoy las organizaciones sindicales, donde todos los días se están haciendo diversas acciones, ¿no? Y eso se destacó los otros días en el consejo, en la rama sindical del PJ de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Donde nosotros estamos haciendo miles y miles de acciones y entendemos también que somos la última línea de defensa de los intereses de los trabajadores y de nuestro pueblo, ¿no? Porque la verdad que es nefasto lo que plantea la derecha, ¿no? Cuando habla de sacar derechos, cuando habla de conocer a Malvinas, cuando habla de los tratados de Antártidos, cuando sabemos que la vicepresidenta tiene vínculos estrechos con los nefastos de la dictadura militar. Así que esto también lo discutimos, lo hablamos, lo debatimos. Estuvo el presidente de PJ, Márcio Joaquín, y la verdad que lo que sucedió el sábado fue reorganizar un poco las organizaciones sindicales para dar la pelea en la provincia de Buenos Aires, obviamente, y potenciar la nación, ¿no? La victoria de Unión por la Patria y de la Nación. Sin duda la organización del movimiento sindical importa ahí mucho, pero sabemos que las realidades han cambiado, Walter. La fuerza, por ejemplo, de la provincia del sector trabajo es muy fuerte, pero también es muy fuerte la gente que no tiene laburo, Walter. Sí, sí, totalmente, totalmente, y por eso, bueno, recién decía tu compañera, estas medidas que son para todas y todas, ¿no? Nosotros entendemos que trabajadores somos todos y todos, ¿no? Con recibos sueldos y recibos sueldos. Hay que hacer todo lo posible porque están las condiciones como república, como país soberano, de que esos compañeros y esas compañeras que hoy no tienen la posibilidad que la tengan, ¿no? Claro. Eso está latente y se está proyectando y se está viendo. Yo, nosotros, en la estadística, en la provincia de Buenos Aires, todos los meses se incrementa la posibilidad de que los compañeros y las compañeras tengan un trabajo digno. Y el año pasado, solamente en la industria, se incrementaron más de 120.000 puestos de trabajo en la provincia de Buenos Aires. Así que, está todo por pelear, está todo por disputar, pero si gana la derecha o la extrema derecha, lamentablemente, van a ratificar su concepción de colonia, ¿no? Y es accionar en contra de los intereses del pueblo de trabajadores. Seguro. Bueno, Walter, te agradecemos por este panorama. Sabemos que cuando se trate este tema en el Congreso, la CGT también ya avisó que iban a ir a apoyar esta medida. Sí, sí, sí. Tenemos, tengo el comunicado del CGT, tengo el CTA, Corriente Federal de los Trabajadores, el Frente Sindical. Mañana va a ser una jornada de ratificar esto, ¿no? De ratificar este concepto de, este mal llamado impuesto al trabajo. Los trabajadores no se merecen, digamos, este destrato democrático de la oposición cuando no acuden al recinto, ¿no? Sí, yo creo que la premisa, como decía acá en nuestro programa Luis de Lía, es por estos días la unidad de todo el sector, de todo el peronismo, y todas las organizaciones que adhieren a esta Unión por la Patria y que saben que hay un horizonte si se gana, y si no, ni siquiera queremos gozar o pensar qué sería lo que se viene. Totalmente, totalmente. Comparto lo que vos manifestás. Es por la patria. No es por un hombre, por una mujer, es por la patria. Y tenemos que luchar por nuestra patria. Y una cuestión de lucha es mañana que los trabajadores y las trabajadoras dejen de pagar ganancias porque nosotros somos, estamos jornalizados, tenemos un rendimiento de sueldo, es un esfuerzo diario, un esfuerzo cotidiano. Bueno, ustedes lo saben muy bien porque son trabajadores, trabajadoras, y no es justo que suceda esto. Te mandamos un fuerte abrazo, Walter. Igualmente, un abrazo y gracias por darme la posibilidad de manifestar lo que siento y lo que pienso. Un gusto, como siempre. Un abrazo nada más. Muy bien, hablábamos con Walter Correa, ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. Y nos tenemos... Tiene el sector de Curtiembre, que no sé si no me equivoco. Sí, ahí se da. Gracias.